Que onda gente como estan? Soy Clover y nuevamente en el canal tenemos una review de un teclado mecánico, el modelo es el redragon indra rgb, vamos a ver que nos ofrece en cuanto a precio calidad. Comencemos por el unboxing, tenemos la caja que impone por su tamaño, y lo primero que vemos es el teclado y el apoyabrazos a elección, luego debajo del teclado el manual y el remover de teclas que siempre se agradece, esto es todo lo que contiene la caja. Para dar arranque vamos con la calidad de construcción, que es muy buena como la de Loara, pero tiene unos detalles que la hacen mejor y más elegante, primero tenemos la placa superior de aluminio cepillado que le da un toque genial al teclado y da una sensación de negro puro, el material del mismo es aluminio y ABS muy sólido, pesa poco más de un kilo, las teclas son de doble inyección y cuentan con enki rollover, el diseño es bastante atractivo, sin el apoyabrazos tiene una forma similar a la del razer black widow, sin embargo con el apoyabrazos hace mucho más contraste ya que es de plástico, y pierde el negro puro de este modelo, de todas formas podemos remover y colocar el mismo a nuestro antojo, es bastante cómodo si jugamos con nuestro brazo bien derecho y tenemos el espacio suficiente para aprovecharlo, de lo contrario puede que sea mejor sacarlo, es cuestión de probar y ver que es más cómodo para vos. La única crítica que tengo es que la primera vez que lo coloqué y quité se complicó bastante ya que no sabemos si por excedernos con la fuerza lo podemos llegar a quebrar, el layout es en inglés así que vamos a tener que acostumbrarnos a apretar los dos puntos para usar la enjec por ejemplo, recuerden que a mitad de año aproximadamente entrarán teclados con layout en español de la marca redragon, por la parte trasera tenemos los fits de agarre y los elevadores, lamentablemente carece de manejo de cables y tenemos que doblar el mismo para redireccionarlo, además tenemos 5 botones macros, el botón para grabar las funciones y botones multimedia muy cómodos, el cable es de goma y mide 1.80 el usb es chapado en oro, la luz RGB tiene el mismo mecanismo que el vara K551, los mismos modos de iluminación y combinación de botones para personalizarlo sin drivers, toda esta información la podemos encontrar en el manual y experimentar con ella, como dato extra la luz del indra es ligeramente más tenue que la del vara, ahora pasamos a una parte más específica, los switches, nuevamente tenemos outemu blue, curiosamente se escucha un poco más grave que los interruptores del barra y obviamente al ser el mismo switch, necesita la misma fuerza para activarse que es de 50 gramos, además posee el característico sonido clicky de los blue switches. Como conclusión por una diferencia de 150 pesos argentinos entre este producto y el vara me parece que está más que bien en lo que nos ofrece, más que todo por la estética del mismo, los botones macro y el apoyo abrazo removible, con un precio de 1750 pesos argentinos nuevamente me vuelve a sorprender las cualidades de este periférico. Nada más por este vídeo, gracias a la gente de Redragon Argentina por darme el producto para la review, recuerden que tienen sus redes sociales en la descripción del vídeo al igual que las mías, me pueden seguir en mis redes sociales y suscribirse para estar al tanto de los vídeos y más. Nos vemos en la próxima.